Relaciones Feudo-Vasalláticas Tras la muerte de Carlomagno, asistimos en Europa a una progresiva fragmentación del espacio político. Los monarcas se mostraban incapaces de defender sus territorios de manera efectiva y ejercer su autoridad. Como consecuencia del aumento de la violencia y la oleada de invasiones y saqueos provocada por normandos, musulmanes y húngaros, que causaron el terror y la desolación en Europa. Para paliar esta situación, los monarcas acudieron a hombres armados, estableciendo con ellos estrechas relaciones y surgiendo así las relaciones de vasallaje, o también llamadas feudo-vasalláticas, en las que el rey otorgaba a un noble un feudo y éste pasaba a convertirse en su vasallo. Cuando un vasallo recibía un feudo de dimensiones importantes, podía ceder parte de él a otro noble, de menor rango, estableciéndose una nueva relación de vasallaje. En este caso, quien entrega el feudo se convierte en señor y el que lo recibe en vasallo. De esta manera, se va creando en Europa un sistema de vasallaje y subvasallaje típico del feudalismo. En virtud de la relación de vasallaje, se establecía una doble ceremonia. Mediante la ceremonia de investidura, el señor le da al vasallo protección y el dominio de unas tierras, llamadas feudos o señoríos, y también el poder de sus habitantes, los siervos, obligados a trabajar para él. Por tanto, el señor proporciona sustento al vasallo, garantizado por las tierras donadas que podían incluir bosques, aldeas y abadías. En contrapartida, se encuentra la ceremonia del homenaje, por la que el vasallo debe corresponder a su señor con apoyo militar y consejo en los asuntos importantes. Además, está obligado a proporcionar ayuda económica en caso de matrimonio de la hija y al pago de un rescate si el señor es hecho prisionero. De esta manera, los nobles alcanzaron la condición de señores feudales. Primero, los fueron de forma vitalicia. Posteriormente, tras el dictado de los reyes, a través de capitulares, pudieron transmitir el cargo a sus hijos. . . . . Gracias por ver el video.